Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por poco te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que ver esta linda todo Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, estás muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, tu especito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, eres un cachetito Bonita está, no te me pongas una bonita Que te tengo ganas Yo te quiero mucho Y te quiero mapuchear Bonita está, tu especito